Amigos de Codiario, ¿cómo le está anocheciendo este lunes 20 de julio del 2020? Hay mucha información, aquí se la presento. Estamos en la semana epidemiológica número 28 y México ya tiene más de 349 mil contagios acumulados y supera las 39 mil muertes por coronavirus. Estimaciones de la Secretaría de Salud a nivel nacional estiman que en la última semana hay un descenso del menos 13% en el caso de personas activas. En el caso también de personas recuperadas hay una disminución del menos 4% y también en las defunciones hay un descenso del menos 54% en la última semana. Zacatecas reporta una disponibilidad en camas hospitalarias generales del 74% y en camas críticas estas con ventilador del 69%. Para Zacatecas el reporte de este lunes nos informa que hay 36 nuevos casos positivos y 3 defunciones más. En total acumulamos 1,885 casos y 192 fallecimientos. Hay también 657 zacatecanos que se han recuperado y 1,032 casos se mantienen activos. Este lunes por la mañana el gobernador Alejandro Tello Cristerna anunció algunas medidas que se están tomando por la contingencia sanitaria y Zacatecas en semáforo rojo. Una de ellas es que la propia Guardia Nacional va a ser la encargada de vigilar que tanto en comercios como en el transporte público se utilice el cubrebocas. La otra medida es que no se van a cerrar los negocios debido a la situación económica por la que pasa nuestro estado. Además, el regreso a clases no será como se tenía previsto el próximo mes de agosto de manera presencial. Tendrá que realizarse como se cerró el ciclo escolar a distancia. Serán suspendidas también las actividades religiosas. El programa Hoy no Circula permanece suspendido, pero se va a realizar ahora sí que una vigilancia en los próximos 15 días y de ser necesario se va a volver a retomar el Hoy no Circula. Además, también se va a vigilar los cierres de cines y de gimnasios también en próximos 15 días. En caso de que esta situación se mantenga a la alza, serán algunas de las medidas que se anunció. En el ayuntamiento de la capital también se anunció se va a endurecer las medidas por el semáforo rojo. Se suspenderán a los comercios que permitan el ingreso de los clientes sin cubrebocas. Todos los comercios deberán cerrar a las 11.30 de la noche. En galerías los horarios van a ser diferidos, por ejemplo, en Sears y Liverpool los cierres serán a las 7 de la noche. El resto de los locales a las 9 de la noche y únicamente se les va a permitir un cierre más amplio a los restaurantes hasta las 11.30. Los espacios públicos no podrán ser utilizados por las personas. De lo contrario, podrán ser acreedoras a sanciones que van desde multas hasta trabajo comunitario. Hoy la UAS inició la aplicación del examen de ingreso a medicina. Y le comento, no será el único. Durante todas las semanas se van a estar aplicando dos tandas de más de 100 alumnos que pretenden ingresar a las diferentes unidades académicas de la UAS para poder realizar su examen de selección en Ceneval. Le informo que con esto, pues, acontece un hecho inédito en la máxima casa de estudios, ya que se tuvieron que tomar medidas sanitarias, pues, nunca antes vistas, como lo fue la aplicación de filtros sanitarios, también la utilización del gel antibacterial, el cubrebocas, las mascarillas, los filtros, todo eso, pues, era una situación que nunca se había visto en una selección de la máxima casa de estudios. Este primer examen se realizó en las instalaciones del campus UAS siglo XXI. Hasta aquí las noticias, amigos de Codiario. No olviden comentar este video acerca de los temas que aquí tratamos para que su voz se haga escuchar. Y también, si este video le fue útil, por favor, compártanlo con sus amigos. Que tenga una excelente noche. Nos vemos mañana.